Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de Seven Deadly Seas Grand Cross Bienvenidos a un nuevo vídeo de novedades barra información algo prohibidilla, cosas que aún no están dentro del juego y que llegarán o que podrán ver la luz en los futuros meses, las futuras semanas, las futuras actualizaciones del juego Así que gente, si os gusta este tipo de vídeo, por favor, dale un pedazo de like, al mismo que no cuesta absolutamente nada y sobre todo, suscríbete al canal, de verdad, hay contenido diario prácticamente siempre de Seven Deadly Seas Grand Cross y de otros jueguitos a los que le llevo siguiendo la pista bastante tiempo Así que, insisto, si te gusta el contenido, por favor, suscríbete y hoy traemos información de la mano de un leaker de Grand Cross No voy a decir su nombre porque, sinceramente, no sé hasta qué punto se nos está permitido hablar sobre esto y no quiero meterle en problemas Sin embargo, estoy, pues bueno, dentro de un grupito de Discord en el cual tenemos esta información más que interesante Así que yo os la traigo para que lo sepáis pero, insisto, no voy a decir su nombre por si acaso le meto en problemas, creo que no Pero bueno, insisto, no voy a dar dicho dato Así que, vamos para allá, imagino que de hecho muchos de vosotros ya lo conoceréis Pero bueno, vamos al lío, vamos a por la información Simplemente mencionar que antes de empezar, esto está todo sujeto a cambios No tiene por qué ocurrir así, no tiene por qué ocurrir de esta manera Sin embargo, es la información que se puede sacar de la database Insisto, no tiene por qué ocurrir tal y como está ocurriendo o tal y como está siendo mostrado en estos mensajes de Discord Así que, vamos al lío, empezamos con los nuevos eventos Primero, tendremos nuevos eventos de Disasters Tendremos el evento del segundo aniversario que recordad, debería ser en junio Aunque bueno, aquí en Global ya se pasaron el aniversario un poquito por los que viene a hacer la parte baja por los huevecillos, vaya Se pasaron el aniversario por los huevecillos Empezaron cuando quisieron, así que ya veremos cuando ocurre También nos hablan de dos colaboraciones y también del Super Boss Returns Que ya sabéis que, a priori, la gente de Netmarble quería cambiar el sistema del Final Boss para que fuese más interesante el hecho de que cumplieses misiones secundarias y cosas del estilo Realmente no sé cómo va a funcionar esto Nos hablan de un Hall of Fame o algo del estilo También, si no recuerdo mal, en unas Death Notes nos comentaron algo referente a esto Así que, pues bueno, sigue siendo importante Pero de nuevo, esto es algo que tendremos que esperar a que ocurra para saber cómo funciona exactamente Sin embargo, nos pasamos ahora sí que sí con lo que importa que son los nuevos personajes El primero que estáis viendo por ahí es nada más y nada menos que Arthur Tengo dentro de muy poco pensado traeros un vídeo sobre lo que me gustaría a mí que fuese el aniversario y las cartas que me gustaría que trajese Pero aquí tendremos un nuevo Arthur que al ser festival pues cabe esperar que sea por lo menos el Arthur de la Excalibur Y ya sabéis que la temporada 4 de Nanatsu aún no lo he empezado a ver Me quedé en la temporada 3 cuando a Arthur le pasa algo que, bueno, me dejó bastante en shock Así que no sé dónde va a acabar eso Pero básicamente tengo bastantes ganas de ver un Arthur Festival Y sobre todo de ver qué es lo que es capaz de hacer Porque me gustaría, después de ver estos equipos de demonios que se están poniendo de moda ahora con tantos personajes que están saliendo Un buen equipo de humanos súper tocho Imaginaos un buen Arthur que tenga pasiva de bufara humanos o algo del estilo Un Houser, un Escanor, obviamente, que es el humano más poderoso Pues obviamente tengo muchas, muchas ganas de ver qué es lo que nos puede traer este Arthur Festival Insisto, no tiene por qué ser el siguiente, a lo mejor es el festival de aniversario A lo mejor es el siguiente y el festival de aniversario es algo totalmente distinto Esto es algo que veremos en otro vídeo aparte Sobre mis especulaciones y sobre mis cabalas sobre lo que podría llegar en el aniversario Siguiente puntito, nos hablan de humanos Vamos a tener dos nuevos humanos aparte de otros dos que no se sabe cuáles van a ser Dicen Unown Units, es decir, pues no ha quedado claro o no está dentro de los archivos Cuáles son esos dos nuevos humanos aparte de Houser y de Rowe que deberían aparecer Para quien no sepa quién es Rowe es este señor de aquí Que si, bueno, por si no lo conocéis aparece creo que es en la temporada 3 Y básicamente es el que se enfrenta, bueno, como que quiere enfrentarse a los dioses O algo por el estilo, o al clan de las diosas Y básicamente monta una masacre bastante interesante Contra la mayoría de las hadas que estaban protegiendo el lugar Fue bastante duro porque la historia entre estos dos me pareció bastante chula De Rowe y de... ¿Se llama Rowe, no? No me estoy equivocando Creo que no, pero bueno, que fue bastante chula la historia entre Rowe y Kerjento Pero bueno, por desgracia acabó regular Así que sin más, chinchul gente Pero bueno, tendremos un nuevo Houser Que sería, imagino, pues un Houser o verde o azul Sí, verdad, porque el que tenemos de momento es SR, es el rojo Así que ya veremos que es lo que nos ofrece este personaje Y espero que sea bastante interesante Porque Houser es un personaje que me mola mucho De nuevo, habría otros dos humanos A lo mejor es un Gryamore, a lo mejor es un Gildsander Sinceramente, espero que sí Porque a mí me gustaría que les diesen algo más de protagonismo de vez en cuando Por otro lado, Raza de los Gigantes Habrá un nuevo drole y nos hablan de otra carta más Que no está confirmada Puede ser una Matrona, puede ser una Dian Puede ser en sí bastantes, bueno, bastantes cositas, no tantas Es que no conozco muchos más gigantes dentro del juego Está drole, está Dian y está Matrona ¿Hay alguno más? Sinceramente no desconozco si hay alguno más Ya sabéis, insisto, la temporada 4 no la he visto Y a pesar de que hay algún que otro gigante por ahí Que podrían meter Creo que había una giganta dentro del lore Que era como muy miedosa Que no le gustaba pelear, etc Podrían meter a ese personaje y así completar Por lo menos el set de 4 gigantes Para hacer un equipo de gigantes Sería bastante interesante Pero bueno, esto es algo que ya veremos a la larga Se acaba ocurriendo Nos hablan también de hadas Que tendremos a Gloxinia Y a otras dos unidades De las cuales no sabemos nada Puede ser King, puede ser Helbram Pueden ser, pues bueno Otros personajes de las hadas Que a lo mejor yo he pasado por encima Pero la verdad es que tampoco conozco muchas Puede ser una nueva Elaine también Pero bueno, de nuevo saldremos de dudas más adelante Por otro lado, el tema de las diosas O de los dioses Hay 3 nuevos personajes De los cuales no sabemos absolutamente nada Podrían ser nuevas versiones de Sariel Ludocil y Tarmiel Es bastante probable Y aparte también nos hablan de Solard Un personaje que por si no lo sabéis Es este de por aquí El cual yo no conocía para nada Y es que yo la peli no la he visto Creo que esto es de la peli Pero no os lo puedo confirmar Os digo que es de la peli Porque me parece aquí con el ate Así que supongo que sí Pero bueno, nuevo personaje Relacionado con el clan de los dioses O un dios sin más O de las diosas Así que sin más Nuevo personaje que tendremos disponible Dentro del juego en un futurillo Nos pasamos con el siguiente puntito Que sería el de los demonios En este caso tenemos por aquí Una meláscula Otros 3 personajes Que no sabremos cuáles van a aparecer Podría ser un galán La verdad Llevo esperando un galán Bastante, bastante tiempo Estaría bastante contento Y también tenemos un Cusack Que por si no lo sabéis Es el maestro de Celdris ¿Verdad? Porque si me dijisteis que Que este Que el Chandler Era el maestro de Meliodas Este tiene que ser el maestro de Celdris Y es nada más y nada menos Que este señorito de aquí Que ya apareció en la temporada anterior Si no recuerdo más Se enfrentó a Arturo Y bueno Pasaron cosas bastante Bastante turnias Así que Por último Ahora sí que sí Nos vamos Con los personajes De raza desconocida Los cuales Nos van a ofrecer Estas combinaciones De por aquí Que serían Tanto Gaz Como Perdón Kaz Como Gelda Que son personajes que yo Al leerlo No sabía Ninguno de los dos Cuáles eran Y otros 5 personajes Que ya veremos Cuáles acaban ocurriendo Pero Kaz y Gelda Son estos dos personajes Que os voy a poner por pantalla Kaz es el gatito este Que Que acompaña a Arturo Que va en una bolsita Que yo bueno Aún no sé nada Absolutamente nada De este personaje En su momento dije Oye que mono me parece Este bichito Y luego me dijeron Ya verán luego Y claro Aún no sé absolutamente nada Pero Ya voy medianamente Susceptible A cambios de este bichito Que parece muy adorable Pero bueno Mal rollo Y por otro lado Gelda Que sería Según tengo entendido también La amada O la novia O la mujer De Celris Que bueno Un personaje más Que aparecería No conozco tampoco Nada sobre este personaje Así que le iremos Siguiendo la pista Por último Otras de las cosas Que nos suelen Interesar bastante Serían las Colaboraciones Nos hablan de que va a haber Dos colaboraciones Dentro del juego Dicen que la de Stranger Things Está prácticamente confirmada A pesar de que es algo Que no Que bueno Ya sabéis que a mí Personalmente me parece Una completa Gilipollez La verdad Simplemente mi opinión Pero bueno Es lo que hay Y básicamente Nos hablan también De que la otra No es de Fate Esto no sé muy bien Por qué lo dicen Creo que es porque En su momento Aparecieron archivos De Fate En la database del juego Pero por lo visto Está ya 100% confirmado Que va a ser de Fate Y que estará esperando A más información Para traeros más Para traernos más Bueno, más información Al fin y al cabo Por último Nos hablan de un par de Bueno, para quien no lo sepa La colaboración con Con Stranger Things Ya se filtró hace mucho Mucho, muchísimo tiempo Y es esta de aquí Es que salió hasta el Salió hasta el este Salió sin más Este Este cártel promocional En el cual estáis viendo Que bueno Se estaba anunciando Perfectamente De hecho Apareció hace muchísimo tiempo ya Pareció que fue un bulo Que a lo mejor Se lo ha inventado alguien Pero no Es que esto está dentro del juego Y por lo visto Va a acabar ocurriendo Tiene sentido Porque son dos series de Netflix O con el sello de Netflix Perdón Así que pues bueno A pesar de que es un poco aleatorio Yo por lo menos lo veo Bastante aleatorio Pues parece ser que a la larga Se hará realidad Pero bueno Bastante chinchún Por último Unos cambios que tienen pensado Implementar al juego Que sería que quieren incluir Más unidades Que se revivan a sí mismas O que revivan aliados Para que las partidas Se hagan más largas Oye Mis respetos Y mis 10 Porque las partidas A día de hoy son A ver Son aburridas Porque por lo más general Se está convirtiendo el juego En un meta de mover cartas De ver quién tira la ulti antes Y ya está Y la verdad es que me aburre bastante Pero bueno Es lo que hay En esto se ha convertido en juego Pero si aparecen cartas Que revivan Pueden ser bastante interesantes Y aparte Algo que personalmente No me ha gustado Que es esta última línea De texto de por aquí Las unidades del slime Van a ser bufadas Esto significa Que va a volver La colaboración del slime Tengo también intención De hacer un vídeo Hablando sobre esto Así que no voy a indagar Mucho sobre esto Pero ya os digo yo Que a mí De primeras Me parece mal Que buffen personajes Que no se pueden conseguir Así que nada De nuevo Cada uno que llegue A sus conclusiones De nuevo yo daré las mías En un vídeo aparte Así que nada más Me voy a despedir por aquí Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Si os ha sido así Por favor dale un pedazo de like Y suscríbete al canal Porque os he traído Bastante información Bastante gustosa Así que si ha sido así Por favor Comparte el vídeo Con tus amigos Suscríbete al canal Dale un pedazo de like Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego Chau Chau